Ella afecta la ciencia Yeah, Trap Money Los Vato Sync La fraternidad Neutrozhjory Kingroken Delmente Loca Estos estúpidos creeen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces de boletas que tienen instinto a mi sida Así hago una panza, te lanzas pues trabajas con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni a mí en estos días No le por el amorero, no, respeta a los tipos primero Crees que papás y rapero voy a tener miedo pa' darte coquero No importa si soy artista, te veo en la pista y lloro en los ponieros Hasta pa' jugo saliste, tus padres sus lucas perdieron No te da vergüenza, bobo, hablando de estupidez, ella después de viejo Todo un fuerte junto a ti, por mi pa' de mamá me el huevo Soy OG, smoke some weed, como un fucking aldean me lego Tú no sabes nada de trampas, gallos, corres como liebres cuando llego Yo no soy iluminati, no de mi alma me quieren de gratis No, closet lleno de Versace, qué bonita mi urachi No creo que eres linda, yo voy a bailarte bola pa' que tires Tengo otra manja en la lista, lo que mejor es que te pires Cantando miles y miles, en putas monstruos proyectiles No creo que lo asimile, lo viene, le compro 20 gramos al dealer Dejo que se la vacilen, bajo la cama tengo dos misiles Esto es prohibido pa' menores, no quiero que los niños se descarrilen No sé que la muerte es eterna, pero tu cara es tan tierna Que me sabe a mierda la muerte, tengo un gol de menta así que abre las piernas Yo huevo como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana es mía Llego el pobre pa' que no me pidan real o que haya mi tasa que toca pagar Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció Y aman por qué hora soy yo, saludan por qué hora soy yo Porque si antes me decías feo, ahora dices que te provocó Es porque ahora soy yo, más malo que hora soy yo Yeah, a mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó Yeah, llaman por qué hora soy yo, critican por qué hora soy yo Yeah, respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendicelos Dios Y en ese que ahora soy yo, llaman y pidan que ahora soy yo Tú te quisiste batir una conmigo, que no te gustaba que fuéramos amigos En el fondo yo sabía que si real no había Tú no follarías ni fracasarías por más que era super sexy Yo no era ningún imbécil Tú te batiste en tu Pepsi y me escribiste después de los Pepsi Hola Leo, wow, se ha cambiado, orgullosa de todo lo que ha logrado Tiempo sin verte pero te he escuchado, se nota lo duro que ha trabajado Ese es mi número, me escribes listo, por cierto quedó super bien tu disco Me gusta más la que tiene consisto, cállate puta que te dejo en visto Siendo tu visito, no creo que estés listo para ver cómo el mundo conquisto En la calle rumora que estoy invicto, el diablo es famoso y el mejor es Cristo Nunca tendieron su mano y tampoco se la pedí a estos fulanos Que ahora me llaman diciéndome hermano, yo sigo igual, los tiempos cambiaron Hear me, hear me, oh lord, déjame estar solo Yo no quiero amigo nuevo, mejor quiero oro Fortunera siendo el cuero, mi camisa es color Una glock pintada, nota, cuida el color de picoros Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció Llama porque ahora soy yo, saluda porque ahora soy yo Porque si antes me decías feo, ahora dices que te provoco Es porque ahora soy yo, mamá lo que ahora soy yo A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó Llaman porque ahora soy yo, critican porque ahora soy yo Respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendíselo Dios Llegense que ahora soy yo, lláganos y pidan que ahora soy yo Ah, Dios bendiga a todos los serios Dios bendiga a los míos Dios bendiga a los que día a día me hacen ser quien soy Neutro shorty, Rick Billy Realmente loca Yeah Recreo que soy rapero, voy a tener miedo pa' darte conmigo NUCA Neutro shorty, threepresente ArmiaCity J.F. N.A.V.